querido amigo su mujer se fue su mujer se llevó a sus hijos y no se los deja ver y usted quiere ver esa mujer humillada quiere ver a sus hijos o quiere volver con ella todo lo que usted quiera lo puedo lograr entonces ya es cosa de que usted me contacte de que me busque y me cuente su caso y qué es lo que quiere y así mismo lo vamos a hacer vamos a lograr todo lo que usted esté buscando esa mujer la podemos ver humillada doblegada sufriendo todo lo que usted está pasando querido amigo ya es hora de que usted ponga las cosas en orden que me contacte me cuente qué es lo que le está pasando porque yo quiero ayudarlo siempre he querido ayudar a todo el mundo y acá en este consultorio en mi hogar he hecho muchos amarres y he hecho unos retornos impresionantemente grandes para personas como usted que está necesitando una ayuda y no sabe cómo encontrarla francisco javier torres garcía está para ayudarlo contácteme a este número a este correo suscríbase a mi canal visite mis perfiles vea quién soy cómo trabajo mire mi experiencia mi trazabilidad mi conocimiento porque lo que quiero hacer es buenas obras para usted y ya es hora ya es hora de que deje de sufrir y que esa mujer pague todo lo que le está haciendo que le regrese a sus hijos contácteme porque yo quiero cambiar su vida para siempre contácteme